La NASA confirmó que existen los OVNIs, el análisis, buenas noches, como andan, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así es, tenemos que hablar de esta noticia que a muchos nos sorprendió, a otros no, pero que la NASA ya confirmó la existencia. Ya no se llaman más objetos voladores no identificados, sino que se llaman fenómeno aéreo no identificado. Bueno, vamos a hablar porque el cambio también del nombre. Y sobre todo de que ya hay presupuesto del Estado, de Estados Unidos, para esta investigación. Estamos hablando de arriba de 100.000 dólares, donde obviamente hay vida y no solamente la de los seres humanos. Ya está confirmado. Vamos a saludar a nuestros invitados, pero vos antes te digo que participes de nuestro programa a través de WhatsApp 261-300-1600 y a través de Ripley Contenidos, nuestra zona digital. Ahora sí voy a saludar a Yen, historiador y ufólogo. Hola, Yen. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre un gusto tenerte, Yen. Muchas gracias por invitar. Y voy a saludar a Ariel Godoy, es moderador Red Bio Argentina. Hola, ¿qué tal? Un gusto también. Muchas gracias. ¿Cómo vino? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo le impactó esta noticia, no? Sí, es una... Si bien lo veníamos hablando acá, ¿no? Que muchas personas decían, sí, la verdad que existen, otras decían, yo los vi. Y, bueno, ahora está confirmado por una de las instituciones más grosas del mundo, que es la NASA. Claro. Si bien, bueno, habría que ver qué trasfondo le dan a la investigación que quieren desarrollar, habría que... Hay que ver, o sea, realmente sí, o sea, existe otra... este tipo de fenómenos y, bueno, estamos en eso. Digo, ¿qué nos cambia? O sea, ¿quién...? Digo, si ya la NASA llega a confirmar algo que mucha gente sospechaba, mucha gente que vio, ¿en qué nos puede cambiar a nosotros como seres humanos? Decir, bueno, la verdad es que no somos los únicos en el universo. En realidad... Una de las preguntas que nos podemos hacer. En realidad, permitime a mí un poco... Yo no coincido, va, en realidad no les creo. Por todo lo que es desde chiquito, que me encanta el tema, que he leído, investigado... A mí me parece que Estados Unidos ya tiene información sobre estos fenómenos desde hace muchísimo, desde hace mucho, que ya lo tiene confirmado y hasta hay algunas teorías de que ya hasta hay contacto directo con estas entidades de todas estas cuestiones. Me parece que lo veo como una cortina de humo, como que se ha hecho tan... se ha divulgado tanto el tema, que lo que se está haciendo es tratar de oficializarlo, cuando en realidad la mayoría de la gente ya sabe. O sea, es como cuando éramos chicos que hicimos chocolate por las noticias. Bueno, me parece que es eso. Yo, la verdad, no les creo. De hecho, te cuento así un dato rápido. La NASA, no sé cuántas fotos, le saca la Luna por año, de las cuales pasan un filtro de que determinadas cosas que puedan salir raras, después no salen a la luz. O sea, que estamos hablando de un encubrimiento que viene de décadas y décadas y décadas, que me parece que esto de que oficializarlo es como, no sé, lo veo yo raro, sospechoso. O sea, no sospechoso, lo veo como más una cortina de humo de un tema que ya se viene hablando hace rato. Y además, bueno, ¿cuál es el fin? Cuando uno habla de estos organismos que son súper importantes a nivel mundial, voy a decir, bueno, ¿cuál es el fin detrás de todo esto? Voy a saludar también a otros dos invitados que tengo por Zoom. Voy a saludar a Diego Escolar, antropólogo e investigador del CONICET. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte como siempre, Diego. Qué fuerte esta noticia. Digo, ¿una noticia esperada por muchos? Mirá, hay mucha gente que sí, que espera esto, porque hubo una especie de aceleración. En los últimos años, yo diría dos, tres años, con las declaraciones oficiales de los gobiernos transferidos. Hay unas instituciones que formaron un tipo de investigación de estos oficiales. Así que, en el mundo ufológico, hay muchas expectativas. Igualmente, aclaro que yo no soy un experto en todos esos entretelones, porque también hay muchas fake news, hay muchas desesperaciones, desinformación en torno a esto, y hay que ser muy precavidos. Obvio, obvio, obvio. Pero digo, ¿vos creés, igual que Jen, que detrás de esta noticia hay algo? Digo, es una noticia que, sin lugar a dudas, muchas personas lo venían manifestando. Obviamente, que cuando lo manifiestan había detrás de eso algo científico que lo avale. Bueno, ahora hay algo científico que lo avala, y van a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Vos creés que hay detrás algo? Porque evidencias evidentemente hubieron durante varios años. Lo mío puede ser solo especulativo, ¿no? Porque, como ya te digo, si hay algo, no está claro todavía qué es lo que es. Lo que sí está claro es que hubo algo. O sea, por ejemplo, se han difundido videos sobre ovnis. Hay investigación científica sobre ovnis, muchas veces no declarada, pero hay científicos de renombre que han aceptado y investigan el tema. Entonces, lo cierto es que hubo manifestaciones o pruebas del tema, ¿no? Ahora, si hay algún anuncio especial, así yo soy cauto, o sea, desconozco el tema. Yo soy más que nada alguien que investigo sobre el tema desde la antropología. Investigo que los fenómenos mismos y cómo la gente los vive y los interpreta. Pero, ¿te harías que, por ejemplo, muchas veces imaginamos a la nave extraterrestre o algo así, para darle un nombre? Yo creo que hay que ser muy cauto de eso. Porque en realidad lo que sabemos es que hay fenómenos extraordinarios, luminosos, sobre todo que se comportan de una manera extraña, pero no tenemos idea de qué es lo que son. El aire. Y también el folclore y la cultura influyen mucho en esto, en cómo nos clasificamos, qué explicación le damos. Y desde la década del 40, la explicación que se le da es que son plazos voladores. Pero capaz, antiguamente se decían que eran almas en pena, o que eran manifestaciones de la Virgen, o de otras formas, ¿no? Claro, y digo, ahora cambiaron el término, ¿no? Por fenómeno aéreo no identificado. O sea, de ovni a fenómeno. Sí, porque esos cambios, digamos, obedecen a que ciertas denominaciones como ovni o ufo fueron muy bastardeadas, fueron, es asociada por la gente directamente a la idea del platillo volador de la nave extraterrestre. Entonces, justamente, se han cambiado algunas de esas siglas o de esas definiciones para abrir nuevamente el tema y que, de ovni a que realmente el fenómeno puede ser cualquiera otra cosa también, ¿no? Que la gente no lo asociase inmediatamente a ETE. Perfecto, muy bien. Voy a recibir a otros de los invitados, a Luis Burgos, ufólogo. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, un gusto y un placer tenerte. Digo, me imagino vos que venís hace años detrás de los ovnis, ¿no? Esto de, bueno, que hay vida después de los seres humanos. Por ahí mucha gente te ha creído, otras no, pero hoy finalmente, digo, esta semana la NASA confirmó de que existen y lo van a investigar. ¿Qué te generó vos esa noticia? Que ya la parte científica diga si existen. Digo, una noticia que muchos, como ustedes, que tratan el tema, estaban esperando, me imagino. Sí, pero hay que hacer la salvedad que, en principio, no es que confirmó nada todavía. Eso se va a confirmar cuando termine el estudio. Acá se anunció que 16 científicos, personal de las fuerzas de seguridad, etcétera, van a trabajar y van a investigar y diría que es el fenómeno. No hay nada confirmado todavía. No, no. Para nosotros, hoy por hoy... Está confirmada la investigación, perdón, me corrijo. No, Luis, me corrijo porque también lo he dicho mal. Está confirmada la investigación, ¿no? Esto que el Estado les va a otorgar arriba de 100.000 dólares, ¿no? Para realizar una investigación con 16 personas. Me corrijo porque, bueno, es cierto. Esto es la investigación. Perfecto. Perfecto. Lo que nosotros estamos acostumbrados ya de esta gente, de Yanquilandia, como yo siempre les digo, es que estos señores vienen actuando en forma de boomerang ya desde los principios de la creación del fenómeno OVNI, de allá del año 47, hace 75 años que el fenómeno existe como fenómeno OVNI y ahora resulta que quieren descubrir la pólvora. Ellos en el año 69 ya habían elaborado un proyecto, el famoso libro azul o proyecto Blue Book, donde estudiaron desde el año 47 al 69 22 años de casuística, especialmente norteamericana, y llegaron a la conclusión que el 95% de los fenómenos fueron explicados. Pero ese proyecto, afortunadamente, se fue a la tumba con casi 5% de fenómenos no explicados. Es decir, que unos 1.100 casos no los pudieron explicar. Después crearon otras comisiones, se encomendaron estudios a científicos, a militares. Hace unos años nos enteramos que pilotos de la USAF habían supuestamente detectado en sus videos, aparatos no identificados. Y el año pasado, a través del Capitolio, donde se tomó en cuenta este presupuesto que vos mencionás, también involucraron al Pentágono. Perdón, me corrijo en el presupuesto también, Luis, son 100.000 millones. Hoy no sé qué me pasa. Hoy estoy confundido en todo, así que ténganme paciencia, perdón. Mirá, para nosotros es más de lo mismo. Estos son bombas de humo que quieren tirar permanentemente. Algunas después las desmienten, otras las corrigen, otras las desinforman, otras las niegan. O sea, no esperemos nada debajo del agua de esta gente, lamentablemente. Se creó una expectativa tal que todo el mundo creía que la NASA ahora iba a descubrir los OVNIs. En principio, la NASA jamás investigó OVNIs como empresa espacial, ni investiga. ¿Y por qué crees que le interesa ahora? ¿O por qué crees que mandan ese comunicado? Porque se van pasando precisamente la pelota unos a otros. La NASA, el Pentágono, el Capitolio, la USA. ¿Me explico? Entonces, falta que ahora, el día de mañana, salga el Vaticano a través del Papa a decir que van a investigar los OVNIs, cuando muchos también sostienen de que el Vaticano ya los ha estudiado. Con esto quiero redondear. A ver. De que estos señores quieren afirmar, a través de este estudio, que el fenómeno OVNI existe, cuando todos sabemos que hay miles y miles de casos en el mundo y solamente comprobando el 1% del no explicado, tenemos centenares en 75 años de OVNIs. El fenómeno no es de altura, como muchos de los pilotos de la USAF quieren demostrar a través del Pentágono, de sus fuerzas de seguridad. El fenómeno ya está en la Tierra, ya está instalado. Toma contacto con las personas, produce las abducciones o secuestros, mutila ganado, deja marcas en los campos, produce perturbaciones electromagnéticas, deja evidencias físicas. Es decir, no tenemos que mirar el cielo ya para ver el OVNI que existe. El fenómeno ya está, ya sobrevuela y aterriza desde hace 75 años. Por eso es muy sospechoso que ahora quieran volver a coja cero y a descubrir la pólvora, como dije anteriormente, de que el fenómeno existe. Es más, yo creo que dentro de un año, cuando ven a conocer el informe, en el 2023, allá por el segundo semestre del año, no van a decir nada de otro mundo. Van a echarle la culpa a potencias extranjeras, a fenómenos atmosféricos, a lo que es ya más de lo mismo que todos sabemos. O sea, hay mucha expectativa. Ojalá me equivoque con esto que estoy diciendo, dentro de un año, lo van a saber o no. Diego, esto obviamente de los relatos y esto de lo que se ha dicho, ¿ha recibido alguno? Digo, me imagino que en el ámbito de la antropología se habla y tenés colegas que profundizan acerca del tema. ¿Qué te han dicho? No te escucho del todo bien, por eso me acerco a la computadora. Sí, hoy tenemos varios problemitas. Pero vos me estás preguntando si desde la antropología, no entendí del todo tu pregunta, si desde la antropología se trabaja el tema. No, 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 me imagino que en el ámbito de la antropología hay gente que trabaja sobre el tema y obviamente entre rodearse y escucharse, me imagino que has recibido muchos relatos. Algunos de los relatos que vos recibiste, ¿se asemejan un poco a lo que decía Luis? Sí, digamos, como decía Luis, yo entendí lo que decía Luis, que el fenómeno es muy diverso, tiene muy diversas manifestaciones. Yo puedo decir que muchas de esas manifestaciones las he escuchado y las he vivido, inclusive. Yo mismo he sido testigo de instituciones con fenómenos luminosos que se comportan de una manera inexplicable. Y hay innumerables relatos de todo tipo. Como decía Luis, no hay que mirar el cielo, o sea, porque en realidad estas luces también están en la tierra. Incluso a ras del suelo muchas veces, ¿no? se desplazan, desaparecen, aparecen, se acercan a la gente. Entonces, digamos que es algo por ahí, para quienes trabajamos en el campo, sobre todo, con comunidades indígenas y campesinas. Es algo muy, para algunos es bastante cotidiano, y eso es muy difícil de explicar al público que tiene esto como algo muy místico, muy extraordinario, muy imposible. Y para algunos grupos culturales es algo bastante cotidiano la relación con estas entidades, por lo menos, no te puedo decir que en el trabajo mío de campo, más de la mitad de la gente ha tenido varias experiencias con objetos luminosos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir. Para mí, para mí, es absolutamente real. Ahora, está comprobado que lo que no se sabe, nadie sabe qué es. Claro. Por eso digo, esto, Luis, voy un poquito a nota también a Luis, esto de cambiarles a objetos voladores no identificados por fenómenos aéreos no identificados, ¿hay un cambio animal en el concepto también? En la definición, perdón. No, no, no. Le van a buscar mis nombres. En otras décadas anteriores se les llamaba acá en el país, en otros países, limítrofes, vehículos extraterrestres dirigidos, o sea, se identificaban al OVNI como un vehículo extraterrestre, cuando no es así. Yo pienso que el UFO, o OVNI en castellano, sigue siendo tan inquietante y apasionante como en el año 47. Siempre digo lo mismo, mientras el OVNI no lleve su sigla, su matrícula dentro del plato volador que se vea, que diga Made in USA o Made in Pleiades, va a seguir siendo OVNI. Por tanto, es un objeto no identificado. O sea, ¿por qué tenemos que buscarle otros anglicismos u otras terminologías para hacerlos más cool o que llegue más a la gente? El OVNI va a seguir siendo OVNI hasta que no lo identifiquen, obviamente. No, pero digo, digo... Hay una componente... Sí, no, pero entre el objeto y el fenómeno, digo, por ahí, si uno se coloca un poco del otro lado, o sea, desde la parte científica, digo, por ahí es más fácil explicar los fenómenos, digo, uno puede decir, bueno, puede ser algo que tiene que ver con el universo, una luz, que un objeto, ¿no? Entonces dice, bueno, nos corremos un poquito del objeto, porque no sabemos ni siquiera si es un objeto, y vamos a fenómeno. Y acá quiero ir con Ariel, ¿no? Esta cosa de fenómenos en el universo. Seguramente que hay muchos, y muchos que uno puede confundirse con objetos. ¿Esto es así? Desde el espacio o del espectro del avión. Bueno, el objeto no identificado con el que... Claro, exacto. En el espectro de la bioenergía, sí, hay condiciones atmosféricas o condiciones electromagnéticas que a veces generan fenómenos que son visibles, debido a que el espectro visible de la luz, permite que eso se observe. Bien. Lo que sucede es que aquí estamos hablando específicamente ya de una intervención directa sobre fenómenos que han sucedido, o observaciones que hayan sucedido, como bien decía Diego. Por eso se está investigando y estimamos que de eso se va a tratar esta investigación. Bien. Ahora bien, nosotros acá en Mendoza tenemos lugares definidos, o zonas definidas, donde esos fenómenos son más visibles, y sobre todo, como decía Diego, luces rastreras, luces a baja altura, que también pueden ser identificados como temas de índole electromagnético. Entonces, por ahí que el concepto de fenómeno amplía más el campo de investigación y ayuda a clasificar lo que puede ser, como decían ahí también, la luz mala en aquel entonces, definirlo y diferenciarlo de un objeto metálico o un objeto tecnológico que obviamente tiene otro tipo de condición y otro tipo de planteo investigativo. Es como que cuando uno dice, bueno, fenómeno, se limpia un poco las manos, ¿no? Porque dice, bueno, fenómeno. Bueno, dentro de fenómeno puede haber un montón de cosas, dentro de objetos no tanto. También te falta el OSNI, objeto sumergido, no identificado. Bien, bien. Que empiezan a investigar también el tema de los océanos. Los OSNI, bueno, en el relato de Colón, en el diario Colón del viaje, se relatan OSNIs. Ah, mirá. Luces debajo de los barcos. Lo relatan como una vela que está flotando, que está en el aire, digamos, que se está derritiendo y después tres luces que van por abajo. O sea, el fenómeno, en realidad, te puede remontar a miles de años. Miles de años. Desde pinturas rupestres muy raras, una que es muy famosa en Tassili, Medio Oriente. Tassili es una pintura, son muchas pinturas rupestres, que hay tipos que tienen cancos astronautas con rostros muy raros. Tienes la de los nativos Hopi de Estados Unidos, que hablan de los hombres hormigas. Te dibujan tipos con antenitas y que dicen que vienen del centro de las cuevas. Después tenés, bueno, la de los nativos de Australia. La de los nativos de Australia es muy graciosa porque viste el dibujito que tiene Luis, al fondo, básicamente los australianos te pintan algo así, en pinturas rupestres, y son sus dioses. Entonces, después tenés pinturas que están relacionadas con el catolicismo, en los que se ven imágenes de la crucifixión o de María con Jesús, y no sé por qué los artistas han pintado objetos muy parecidos a los ovnis con tripulantes adentro. Entonces, es un fenómeno que se viene produciendo desde hace muchísimos años. También me acuerdo una imagen de la Edad Media, en Alemania, en la que los habitantes de un pueblo observan, ellos grafican, un artista pinta como un cuadro en el que hay como reglas, soles. Ellos escriben que había soles, compases, reglas, peleándose entre ellos. Entonces, vos ves y es como un espectáculo, vayas a ver qué han visto. Entonces, el fenómeno se viene... ¿Qué pasa? En el 47, un piloto civil observa nueve platillos en forma triangular, y a partir de ahí surge el término de platillo volador, en el 47, en Estados Unidos. Entonces, ahí es como que se empieza a hacer más oficial. Pero el fenómeno viene pasando desde hace miles de años. El tema es que, como el antropólogo va a saber mejor, antes no existía el término de aplicárselo tecnológicamente hablando, sino más desde lo mitológico, desde los dioses. Porque no estaba el conocimiento de ese, puede ser un aparato tecnológico. Quizás se lo relacionaba con un dios. Yo, bueno, pertenezco, estoy en el mismo grupo que Ariel, y lo bueno de esto es tomarse el tema con seriedad. Porque hay gente que viene y te puede decir, mira, vi una nave y todo, y lo bueno de toparse con gente así es que en dos segundos te dicen eso, es un fenómeno atmosférico. Entonces empezás a descartar y empezás a ver el tema de un lado más científico. Total, y además de eso de, bueno, a ver, ¿qué nos cambia? Desde todo, desde la parte cultural, desde la parte antropológica también, porque ¿qué nos cambia los seres humanos? Es decir, bueno, no somos los únicos que estamos habitando en el universo. Creo que eso es una reflexión porque me imagino, y esto obviamente es muy mío lo que voy a decir, pero si la NASA está gastando tanta plata, es porque algo también nos quiere comunicar a nosotros. Hay un mensaje detrás de eso, ¿no? Digo, próximamente capaz nos vamos a enterar de algo. Yo lo puedo, me parece que, creo que viene por ahí, no sé si fue este año, no te quiero mentir, pero creo que mintieron un comunicado de que se buscaban teólogos, que la NASA buscaba teólogos para ver cómo impactaría en la sociedad o en la religión la existencia de los extraterrestres, literal, así. Y ahora sale esta noticia... Digo, porque arropé un poco, claro, el concepto de Adán y Eva, digo, si no se ponen en la parte religiosa. Sí, sí, pueden pasar muchas cosas. Es que si es por teoría, sabés que estamos hablando de 5 horas, pero se cae el antropocentrismo. Claro. Esto le voy a preguntar a Luis, que es un poquito más... ¿Vos creés, Luis, que la Iglesia también está involucrada en esto de tapar, de ocultar cierta información? Digo, nombraste el Vaticano. Sí, evidentemente es opulio de que el Vaticano también ha investigado y tiene equipos sofisticados, tiene su equipo de investigación. Lo que pasa, con la diferencia de los países, es que el Vaticano no lo da a conocer, hay un mutismo absoluto. A pesar de que hubo, en décadas anteriores, algunas declaraciones de la pluralidad de mundos habitados, algunos ítems que tocaban los papas hablando con algunas frases y quedaban siempre ahí en un cuadro para la posteridad, ¿no? Todo se sabe que el Vaticano no tiene sus estudios en el fenómeno hombre y tiene sus estudios en otra rama, o pseudocientífica, como muchos le llaman, pero ellos se ocupan de todo. El tema, reitero, ellos no lo van a divulgar cuando en otros países siempre aparece alguna filtración o alguien oficial que dice, aunque después lo desmienta, y va tirando ítems. Pero el Vaticano yo creo que está encerrado hace años ya en un mutismo absoluto con respecto a esto de los ovnis y la vida extraterrestre. Claro, claro. Digo, a la parte cultural hegemónica no le conviene hablar de ovni, ¿no? Porque esto modificaría absolutamente todo lo que nos hicieron creer desde un comienzo acerca de la humanidad. Totalmente. Totalmente, porque habría que hacer todo un revisionismo histórico y bíblico también. Entonces, los estamentos empezarían a tambalear, ¿no? Claro, claro, claro. A futuro, digo, nosotros los seres humanos, ¿tenemos algo de esto? Digo, ¿o habremos sido algo genéticamente, digo, de los extraterrestres, de estos seres? Digo, los llamamos extraterrestres, llamémoslos seres especiales. Yo una vez me puse a discutir con un profe de la facultad de filosofía letra, con un antropólogo, porque hay una teoría, repito, son teorías, no se sabe si es cierto o no, de unas tabletas sumerias. Él me dijo que las tabletas no existían en realidad. No lo sé, es como si ponen en internet, sacaría a Sitchin, te van a salir. Que son tabletas sumerias que dicen que, básicamente, Anunnakis, que son dioses que ellos tenían, nos modificaron genéticamente al mono y ahí salimos nosotros. Y un poco explicaría lo del eslabón perdido. Pero son teorías. O sea, no se sabe si es cierto. Hay un montón de mitos y teorías de creaciones. Ahora, mirándolo desde el punto de vista que te explicaba recién. Si, por ejemplo, ahora tenés un auto, o una moto, lo que sea, y por arte de magia viajás en el tiempo y te vas a los huarpes, antes que lleguen los españoles. ¿Cómo pensás que te van a tomar? O sea, ¿cómo pensás que ellos van a visualizar ese auto? Ah, mirá, no es un auto. No, es un dios, el dios Goga que viene en el auto. Puede, es muy factible que haya pasado eso antes. O hasta uno, digo, físicamente, la ropa, todo, la vestimenta, lo que usa. Ahora. Digo, estamos, me decís, es súper moderno. Sí, 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 tal cual. O súper moderno, o no se puede entender, digamos, desde un lugar... Sí, te entiendo que... Ay, me descolocaste un poco. El tema es el siguiente. Ahora, si nosotros nos vamos un poco al pasado, digo, es verdad, y si nos vamos a la era primitiva, ¿no? Claro, seremos seres como muy especiales para ellos. El tema es el siguiente. Si vos agarras y hay una historia de un gaucho que supuestamente lo secuestran. Sí. No me acuerdo en qué provincia pasa acá en Argentina. Fue en los 70, por ahí, 70, 80. A él supuestamente lo secuestran. Sí. Y él describe, cuando está en la nave, de que hay una pantalla táctil. Y en esa época todavía no existían los celulares táctiles. Entonces, digamos, si realmente la historia fuese cierta, y esto lo trasladás a 3.000 años antes, ¿cómo te tomarían? Esa es la pregunta. Total. Lo que sí... Qué pregunta, Sheldon. Respondiendo a lo que vos preguntás, que es muy raro, el origen de la humanidad, realmente podés seguir la teoría de Darwin, de la evolución, y un montón de cuestiones, pero hay algo que no encaja, hay cosas muy raras, que por lo menos pasaron desde los egipcios para atrás. Sí. Lo mismo que las comunidades de acá de América. Sí. Hay algo... Hay cosas raras. Yo le invito a la gente que busque un lugar que se llama Puma Punku. ¿Cómo es? Puma Punku. Puma, lo vamos a notar. Puma Punku. Con K. Sí. Queda cerca de Tiahuanaco. Sí. Hasta el día de hoy, la gente no... Los arqueólogos, todos nos pueden explicar cómo hicieron ese lugar, porque no tiene sentido. O sea, acá me empujo un poco más con el tema de la teoría de los antiguos astronautas. Los arqueólogos, bloques de cemento, cortados o taladrados, que si vos le preguntás a alguien en la actualidad cómo lo hacen, y tengo una moladora, no sé. En esa época con eso... Entonces hay un montón de cosas raras en el pasado. Qué increíble. Tengo mucha angustia por cerrar este programa, quiero decir. Tengo mucha angustia y pido a todos los invitados a hacer una segunda parte. Yo sé que en algunos programas digo esto cuando me queda corto el tiempo, de verdad, de verdad. Les quiero agradecer a todos por darnos un pantallazo un poco acerca de estas noticias, que un poco nos impactaron, que un poco nos descolocaron. Pero bueno, estamos todos sumergidos en este mundo, ¿no? Y en este mundo pasan cosas, evidentemente. Así que muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está, gracias. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias por estar siempre. Gracias, Ejen. ¿Sagás un tema musical? Sí, sí. Hoy saqué un tema. Sí. Mi nuevo tema, Llam al Profe. Búsquelo en mi canal de YouTube. Ejen. Ejen. Te ve. Gracias, Ejen por estar siempre. Y quiero esta segunda parte. La necesito esta segunda parte. Así que producción, no... Les digo, ya vamos a contactar antes que termine el programa para hacerlo. Porque de verdad me queda muy cortito el programa y hay muchas cosas para analizar y para hablar. A vos que estás en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Como todas las noches. Que descanses. Chau.